Pero Perú es un equipo que necesita un 9 que se muestre, ahora se muestre Pero nosotros estamos buscando jugar por elaboración y con Ormeño era imposible El mal partido de Ormeño tuvo como consecuencia que el equipo no logra afiatarse Porque Ormeño era fundamental, por ejemplo, en recibir las pelotas y aguantarlas, y no las aguantó nunca Y amigos, como saben, Perú solo pudo sacar un empate frente a Ecuador Lamentablemente el equipo no jugó tan bien como esperábamos El más señalado es Santiago Ormeño, el delantero no destacó nunca Muchos dicen que parecía que jugábamos con uno menos en el primer tiempo Ya que no peleaba ninguna pelota y no tenía actitud Escuchemos que es lo que dice la prensa Poner una estanca y quedarse ahí Ormeño es un pescador de área Claro, es un pescador de rebotes, no sé, es un rebotero Exacto Si quieres jugar y volverle 500 centros Claro, bien Pero para construir juego Imposible, imposible No es, no es Pero tenía 10 para construir Si quieres hablar, si quieres hablar de laterales Hasta quizá Ormeño le acostumbraría mejor jugar con Marcos López Que pisa más la línea de fondo Y busca el centro hacia atrás que con Trauco Si quieres verlo por otro lado también Pero, pero claro, para el juego de hoy Y se lo tomó a nuestro Valera, ¿no? Eh... A cosa El Valera es toda otra cosa Claro, y hay una cosa, ¿no? O sea, que 9 no quisiera tener a un Sergio Peña como asistidor Por supuesto 9 no quisiera tener a un Brasil García como asistidor Que 9 no quisiera tener a un... Ahora, hay que tener un hijo de viento Y Mario Tung como asistidor Eso, eso es, eso es un poco la situación Más, más esto Más práctica, más sencilla Eso Y no es, no es ir contra, contra Ormeño Porque no hemos jugado mal por Ormeño Ni mucho menos, al contrario Es un jugador que tiene unas características Para un determinado juego Por ejemplo, para, si Perú tiene que ir a lo yazo Ahí es por Ormeño Si Perú tiene que defender la pelota parada en Barranquilla Ahí es por Ormeño Pues fue la paz Que en un momento, ¿sabes qué? Había que jugarla larga Y las ganó todas arriba Pero Perú es un equipo Que de este es un 9 Que se muestre Si tú querías Si tú querías Que Ormeño toque la pelota Tenías que buscar tu fútbol Para intentar simplemente Ganar 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 las bandas Ganar las bandas y tirar Ganar las bandas y tirar Y que la busquen el área Totalmente Pero nosotros estamos buscando jugar por elaboración Y con Ormeño era imposible Entonces Entonces Vamos con la pregunta que hizo Dani ayer Que fue muy importante Y que hasta el día de hoy No encontramos respuesta ¿Cuál fue la intención? Resolvamos esa incógnita ¿Por qué? ¿Cuál fue la intención De alinear a Santiago Ormeño? ¿Cuál fue la intención De Ricardo Gareca? A ver, tiene que haber visto Lo del entrenamiento Y creyó que podía salir un poco O de que por elaboración O de repente Ormeño tiene un tatuaje De un tigre No, pero seguramente Seguramente de que por elaboración Y por eso la inclusión de Raciel Al lado de Peña Al lado de O sea Hasta del propio Carrillo Sí, por Gareca lo decía Mi año Mi año Mi año Sí Esto Por elaboración Perú tenía que ganar O sea Pasar trauco Pasar a víncula Y ganar esto Y ganar por volumen Para que Ormeño Ahí tenga la posibilidad De poder Del último toque final De la pelota Yo decía ayer Dani Si yo decía ayer Dani Que la única razón Que entendía Era para que los centrales Estén con él Para que estén juntos Y por ahí Había mano a mano Por el otro Ahora No bastaba Sí Pero No bastó No ganó Condicionó mucho también El hecho del gol de Ecuador Condicionó muchísimo Por Demasiado Además Es poco habitual El tema de Cali Hay que decirlo También es un error Muy 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 puntual Totalmente Totalmente Falto de timing Su pase Muy largo Sí claro Más o menos Cuántos 50 metros Tranquilamente Tranquilamente 50 metros Calcula mal Mal perfilado Y Estrada Resuelve Realmente bien Pero Eso nos Ya vamos a ver Talín La jugada del gol Y yo sé que hemos hablado Todo de Cali No digo que sea responsabilidad De alguien más Pero Suelto la pregunta Y si Gané se salía Ojo Que la bola Que va a entrar Sí Yo estoy contigo Yo estoy contigo Ojo La pelota recorre Más de 50 metros El arquero Con 5 pasitos adelante También ahí está Creo yo Que Galese Si es que hubiera sabido Que a Calens se le pasaba Es que ese es el tema No creo que se le pasaba Él no pensó No pensó O sea Galese No pensó en el error de Calens Porque en otras circunstancias Sale Galese Y no pasa nada Me preocupa lo muñequeado Que lo dejó Porque le pasó Dos calcos O sea Claro Segunda fue Ahora Es error de Calens O es una deficiencia natural De Calens No, no, no No, no No, Calens por arriba Cuando le han ganado Una cosa es por arriba Otra cosa es por la espalda Pero otra cosa es la forma Cómo le metieron Esas dos pelotas a Calens Claro, el paro lo ha estudiado O sea Me parece que lo ha estudiado demasiado No, no Pero ese es un malo Pero te acuerdas ¿Te acuerdas otro partido Donde haya pasado esto? No me acuerdo No, no, no Porque por eso te digo Porque a ver No fue A ver No, no, no No fue un rechazo No fue un despeje O no fue un pelotazo Decir bueno A ver Que la busque el que vaya O sea No Fue específicamente A la posición de Calens Y las dos veces fueron así Sí, pero Ojo Cuando un técnico En este caso el faro Piensa A la espalda del central No solamente es porque Le puedes ganar la espalda del central Sino porque sientes que el otro No hace tan buena cobertura Sí Cuando el técnico en la espalda Si el mal partido Yo quiero preguntar Si el mal partido de Ormeño Es todo culpa suya Pues con el equipo Lo aisló No se la dio bien No, no ¿Qué fue? A ver Yo tengo una opinión A ver, dale Lo que pasa es que Al contrario O sea El mal partido de Ormeño Tuvo como consecuencia Que el equipo No logra afiatarse Porque Ormeño Era fundamental Por ejemplo En recibir las pelotas Y aguantarlas Y no las aguantó nunca Ok Entonces Esta es una de las grandes armas Que tiene este seleccionado Y hoy no pudo contar con esa arma O sea Según tú El bajo rendimiento de la selección Es por Ormeño No, no, no Lo que quiero Bueno, no sé si se ha entendido así Pero lo que quiero decir es que Preguntaba Eric Yo lo que quiero decir es que Es al revés O sea Si Ormeño hubiese estado Un poquito mejor Por ejemplo En la recepción de pelotas Hubiésemos tenido un poquito Más de alternativas Un poco de aire también Y de aire también Pero lamentablemente No pudo Y eso Desembocó En que no tengamos Esa A mí me parece Que la baja Actuación de Ormeño Porque fue baja Fue pobre Actuación de Ormeño Tiene que ver con que El equipo no se encontró Tiene que ver porque Porque Ormeño No tuvo un cueva Por ejemplo No tuvo un cueva No tuvo un Flores Pero recibió pelotas No recibió nunca cómodo Por eso De eso te hablo De eso te hablo De que recibía mal Y no lograba Cubrirlas Es más Y yo voy a decir algo A mí me parece Que no hay confianza En Ormeño A mí me parece Que no hay confianza En Ormeño Pero es normal Sí, sí, sí O sea Es normal que Y no solamente Pongo este partido Como gráfica Pongo las dos jugadas Que ante Colombia Con el 1-0 a favor No se le da ni cueva Y no se le da después Carrillo O sea Quieren finalizar ellos No digo que esté mal No digo que esté a propósito Pero es un tema De confianza De adaptación De costumbre Y que se acostumbe Un poco a ellos Y dentro de esa desconfianza Ormeño naufragó Para mí Yo fui extremo Y trabajé con los 9 Y hay varias clases En 9 En 9 como la padula Que logra Arreglarse sola Jugando que va por banda Por lado Que así me pasa Se asocia Viene atrás Ya Ormeño No tiene ese perfil Ormeño es 9 De área estática Porque depende de un juego aéreo Todos sabemos Que él depende de un juego aéreo No es un hombre Que juega por abajo Y ese estilo de Ormeño No encaja Con el perfil de la selección Porque cuando tiene Un jugador como él Necesita que vaya Por la banda Y esté constantemente Joviendo centros Porque son definidores Son 9 cabeceadores Ese para mí fue el problema Entonces Pero es un equipo Que se asocia Como han dicho muy bien Peter Faltaba ese hombre Que abasteca Pero él no tenía Ese perfil Y venía atrás No nos olvidemos Que Ormeño se tuvo que enfrentar A defensa Que atléticamente Deben ser de los mejores Que hay en el juego Ricardo Vareca Intentó algo Con Ormeño En la primera parte Que no le había resultado ¿Qué intentó? Forzadamente Decíamos Tratar de aglomerar A dos centrales Para que los laterales Jueguen en mano A esto Uno contra uno Pero no No se dio O sea De repente Ricardo Vareca Nos dice No Hay otra Otra opción Hoy no la No 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 la encuentro No la encuentro No la encuentro Y Y si me hubiese dicho Acá fácil Si Lo replanteaba Antes de acá El primer tiempo Pero claro Siendo técnico Es muy difícil Hacer Si La verdad que Lo que es importante Es que antes Decíamos A veces Aguanta el cambio Vareca Busca opciones Eso fue lo bueno Hemos ganado En ese sentido Eso fue lo bueno Algo 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 positivo Yo creo Pocas veces lo he visto Sufrir tanto Agareca Es verdad Vamos con un número En el partido De Cueva Y La Padula Nos hacen mucho daño Hay que seguir Hay que ir a Montevideo El sueño Sigue intacto Perú Puede llegar a Qatar 2022 Si Este punto Se va a valorar A partir de Como quede la tabla De posiciones En la última jornada Pero sacar 4 de 6 Ya siendo un balance En general Me parece que es algo positivo Para la selección peruana Si lo ideal hubiera sido Sacar 6 Porque se hizo Lo más complicado Que era ganar en Barranquilla Pero el partido de hoy Empezó prácticamente Con el resultado en contra Para la selección peruana Un gol tempranero Un gol que te invitaba A replantear todo Futbolistas que no rindieron Que no Que no tuvieron Un rendimiento Esperado Hicieron que Ricardo Gareca meta mano En el entretiempo Y me parece que En la segunda parte Con otro tipo De futbolistas Con otras características Con más actitud Metiendo Luchando Demostrando que a veces Los partidos Se tienen que jugar De esa manera No siempre No siempre vas a jugar lindo No siempre vas a elaborar A veces se tiene que jugar largo A veces se tiene que meter A veces se tiene que luchar A veces se tiene que pelear A veces se tiene que meter Pierna fuerte Perú Hoy termina la fecha Doble En zona De clasificación Y si Y si Perú Logra sacar Cuatro puntos O más Peleará En cupo directo Si Perú logra Sumar en la última jornada Ante la selección paraguaya Entendiendo que Chile Podría perder Ante Brasil En Brasil Yo creo que Por lo menos La selección peruana El quinto lugar Lo va a tener Al alcance de la mano Pero Ya habrá momento Para analizar Lo cierto es que El conjunto blanquirrojo Hoy rescató Un punto Que lo vamos a valorar En el mes de marzo El comentario llegó Gracias a ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!